Yo preparé, batido de sábila en ayunas. Y esto le pasó a mi cuerpo en solo dos días. Debida de aloe vera para bajar la panza y limpiar el colon. Como expulsé todos los desechos atrapados en el colon, con aloe vera. El aloe vera, también llamado sábila, es una planta que forma parte de las 250 especies de plantas medicinales conocidas en el mundo. Es posible encontrarla en regiones desérticas, debido a que su crecimiento se beneficia de los climas calurosos. Cuenta con múltiples propiedades y beneficios para el cuerpo humano, desde el punto de vista estético, así como también dentro del organismo. Pero antes te invito a ser el primero en suscribirte al canal. Active la campanita para que te lleguen las notificaciones, y nos regales un me gusta. La sábila está compuesta de 18, a 20 aminoácidos, así como también de una gran cantidad de ácidos grasos, entre los cuales están el palmítico, linolénico, mirístico, oleico, entre otros. Lleva dentro de sí un importante trío de esteroles vegetales, HCL, vesitosterol, y campesterol. El primero tiene la propiedad de aminorar las grasas alojadas en la sangre, mientras que los últimos dos ayudan a combatir la indigestión y los cuadros alérgicos. Beneficios de la planta de aloe vera El aloe vera es, quizás, una de las plantas medicinales más conocidas del mundo. Es utilizada para una gran cantidad de tratamientos naturales y caseros. Aloe vera para los problemas digestivos Esta planta ayuda a limpiar el tracto digestivo, de esta manera garantizar el buen funcionamiento del organismo. Reduce los niveles de estrés Mejora el sistema inmunitario El gel que se encuentra dentro de la sábila ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, gracias a todas las vitaminas, minerales y antioxidantes que lo componen. Además, alcaliniza el cuerpo, restableciendo el pH y fortaleciendo los sistemas del organismo. Previene afecciones cardíacas El aloe vera también es conocido por su facultad para ayudar a prevenir enfermedades del corazón. Aunque no es un sustituto de los medicamentos, se cree que el aloe vera puede contribuir a bajar la presión arterial, el colesterol y mejorar la circulación de la sangre. También, en el día de hoy estaremos enviándoles saludos a ¿Cómo comer aloe vera? Si te preguntas cómo consumir aloe vera, debes saber que puedes hacerlo de muchas maneras, como por ejemplo, preparar jugo de aloe vera, agregarlo a las ensaladas, preparar salsas, o simplemente consumir la planta cruda. En caso que desees realizar esta última opción, solo sigue las siguientes instrucciones. Debes lavar varias veces el aloe con abundante agua a fin de matar las bacterias que habitan en él. Seguidamente, corta la hoja en varios trozos y haz lo propio con la cáscara verde, de ambos lados, tanto la parte de espinas, como la posterior. Cuando llegues al gel, asegúrate de colocarlo en un recipiente para su posterior uso. En caso que no desees consumirlo, podrás guardarlo y untarlo en la piel como una loción. Corta el corazón de la sábila en pequeños trozos, lávalos y déjalos secar para que finalmente te los puedas comer. Puedes agregar varios trozos en ensaladas o granos con el propósito de acrecentar su valor nutricional y darle una textura más crujiente. Asimismo, puedes agregar algunas hojas o un poco de gel a los jugos para darle mayor consistencia. La planta tiene una textura y sabor suave. Si quieres bajar de peso, depurar el colon y limpiar tu cuerpo te mostraré cómo preparar este delicioso batido con aloe vera. Este jugo depurativo mezcla los beneficios de los vegetales y las frutas en un delicioso batido que te permitirá acelerar el metabolismo, eliminar toxinas y perder líquido retenido. En definitiva, ayudará a tu cuerpo a mejorar su digestión. Estos jugos depurativos representan la última tendencia en el cuidado personal y los hábitos saludables. Sumo saludable para limpiar el colon ¿Necesitarás? Media piña Un trozo de aloe o sábila Sumo de una naranja Medio pepino Una manzana Un vaso de agua ¿Cómo preparar? No quites la piel del pepino para conseguir algo más de fibra para limpiar el colon y que te ayude a mejorar la digestión. La sábila es muy buena para ayudar a adelgazar y ayuda a tratar las inflamaciones. En los primeros zumos no pongas mucha sábila, ya que puede no gustar mucho, así que ves añadiendo poco a poco para ir viendo si te gusta. Ya licuado todos los ingredientes, agrega el jugo de una naranja en el vaso para darle mejor sabor y agregar más vitamina C. Mover con una cuchara Servir y tomar Puedes tomar una o dos veces al día. Te recomendamos que tritures muy bien todos los ingredientes para poderlo consumir mejor. Este batido es ideal para perder peso y limpiar tu cuerpo y a la misma vez, te da múltiples vitaminas, te ayudará a sentirte mejor, e ir al baño con mucha más facilidad. Dime que te pareció este video. Déjame tu respuesta en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, déjanos un emoji de una sonrisa, así sabré que viste el video hasta el final, y te regalaré un corazón. Comparte esta información con tus amigos, y no olvides suscribirte en nuestro canal. Activa la campanita de notificación. Hasta un próximo video. Dios te bendiga rica y abundantemente.